hola amigos se han venido en un vídeo más de 4 de ruedas amigos estamos en mastermoto de los shiris y se viene un buen mega versus entre un tom y dame de estas dos marcas del mismo segmento 160 obvio ambas marcas de asia si ambas marcas asiáticas una de india como lo que es en mi parte derecha se puede decir si en esta parte derecha tenemos a la tvs rtr 164 e y por nuestro lado izquierdo tenemos a la hay oe suzuki de r160 también asiática esa viene de china como tal mire ok tenemos dos grandes motocicletas este vídeo también antes de que no olvide este vídeo también es gracias a ti chip es nuestro más grande auspiciante que se dedica a fabricar cualquier prenda de vestir también ayuda a personalizar tu prenda de vestir con un estampado de alta calidad aquí abajo en la descripción dejo el contacto de ellos tanto de la casa comercial como el instagram de tiji para que puedan ir a instagram y a ver el contenido que ellos realizan si bueno se viene este versus como tal pues vamos de esto por acá tenemos a hay oe una motocicleta china con estándares de calidad japoneses como es su aliado suzuki en este caso y por la parte de acá antes de que me olvide hay oe nos menciona que tiene ya un año o seis meses en el mercado y le está yendo súper súper bien porque dice que están ofreciendo un producto si un producto súper bueno a un precio más justo tomando en cuenta que por acá tenemos a la tvs 160 tvs ya está aquí en el mercado desde el año 2015 que hasta la actualidad son seis ya van a ser siete años que están en el mercado y han demostrado tener un producto bueno y de calidad sí obvio que sí estos señores de tvs están entre las tres mejores marcas de la idea con mayor exportación a nivel mundial importamos retras por doquier ok tenemos aquí a la tvs 160 que también ha obtenido títulos ganando en otros versos porque tiene tecnología tiene buenos productos a un precio igual justo tomando en cuenta que las dos motocicletas nos ofrecen garantía de dos años de 24 mil kilómetros de las dos motocicletas pero hemos escuchado rumores que hay oe quiere aumentar la garantía a más y eso está en otro veremos en otro vídeo bueno empezamos con este primer round de este versus del tome y dame de estas dos motocicletas y bueno amigos en el primer round vemos a la parte ella tiene un motor de 159.7 centímetros cúbicos con 16.3 caballos de fuerza a 8 mil revoluciones por minuto un motor s o hc amigos cuatro válvulas en su cilindro tiene lo que es un carburador de diafragma tienen lo que es un radiador de aceite muy bien por parte de 7 veces vemos que está saliendo con todo claro también recordemos que tiene 14.8 newton metro de torque a 6 mil revoluciones por minuto cinco velocidades de estándar contra pese en el cigüeñal muy bien de parte de tvs sale con todo tvs sale con todo caso de miren aquí tiene un motor de 162 centímetros cúbicos lo interesante de dejar yo es que también tiene un motor s hc un árbol elevado igual que el apache 160 pero claro cambia aquí que la calle tiene dos válvulas si tiene contra pese y tiene cinco velocidades estándar pero como está bloqueando ese golpe porque hay yo le va a decir aquí algo importante yo tengo inyección electrónica que hace que mi motor o mi motocicleta tenga un mejor rendimiento respuesta en climas irregulares que el consumo de la gasolina sea más exacto que sea más eficiente más seguro es más hasta para el medio ambiente wow hay yo y se defiende súper bien en esta parte igual nos ofrece 14 bueno no los 16 años de fuerza que nos ofrece tv se nos ofrece 14.8 caballos de fuerza a 8 mil revoluciones por minuto y 14 newton metros de torque ok eso está muy muy parejo yo la verdad y ustedes vieron quién dio más golpe aquí temas de fuerza dice que hoy es de fuerza lo que es la tvs si 16 caballos de fuerza por sus cuatro válvulas y acá nos ofrece 14.8 caballos de fuerza por sus dos válvulas pero la eficiencia de la inyección electrónica es lo que tuvo ese golpe brutal que le está dando la tvs pero sin embargo tvs lleva ventaja por su radiador de aceite que lleva ahí wow eso está espectacular está increíble vemos que igual las dos motocicletas llevan pasos de cadena 428 eso sí la highway lleva una catalina de 47 dientes versus la paz ya también tiene un kit de arrastre 428 con o ring con una que también de 45 dientes wow se va llevando ventaja en pequeños detalles lo que es la apache 164 e todos en cuenta que esta es la versión normal si no es la versión que viene con el smart connet no 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 es la que viene con luces le todavía hemos tenido esta no hemos tenido la otra todavía pero créanme que cuando ya tengamos la otra motocicleta que viene con más equipamiento se podría decir va a ver otro versus va a ver una revancha como tal y bueno amigos en el segundo ramo vemos que lo que es hay o es suzuki sale con todo porque le dice mira yo tengo suspensión invertida que ayuda que sea estable y más seguro en curvas wow eso no lo vemos llegar porque tvs vemos que tiene suspensiones normales hidráulicas normales suspensiones convencionales en este caso pero pero vemos que está tratando de esquivar indicando que tiene un chasis doble cuna lo cual ayuda que en curvas tenga una perfecta combinación para agarrar curvas y sea muy estable lo que hallo es no vio venir eso porque mire tiene un chasis por esta parte normal ok está que se dan duro un golpe va un golpe viene uno dice que tiene más otro dice que tiene menos por ejemplo vemos que ambas motocicletas tienen freno de disco en las dos ruedas tanto la apache 160 si tiene un freno de disco posterior con un caliper de un solo pistón atrás como la hallo que también tiene un solo pistón y adelante un caliper de dos pistones cada una pero aquí es donde está dando hallo es porque él tiene el sistema de freno cbs un sistema de freno combinado que cuando frenas atrás frenas automáticamente mientras aquí está tvs 160 mantiene los frenos se podría decir estándar por esa parte no tiene frenos combinados ni abs eso fue un buen rodillazo en el hígado para esta tvs bueno hallo es sólo supo esquivar y supo responder y vemos que el novato hallo que un año tiene el mercado ecuatoriano le sigue dando duro porque le dice mira yo tengo luces led por doquier tanto luces frontales como direccionales mientras esta tvs que tenemos aquí la normal viene con luz halógena si tiene luces led en su luz guía como tal pero de ahí tiene luces normales luces incandescentes en las direccionales luces led en el faro posterior es algo que no lo vio venir ambas motocicletas vemos que tienen monoshock con regulación lo cual ayuda a que sea más fácil para poder controlar la motocicleta vienen aquí es el cuerpo de aceleración de su inyección electrónica dejada yo en este caso algo también a destacar de las dos motocicletas tomemos en cuenta que ya la halló ya viene ya para la norma de euro 4 viene ya con dos catalizadores igual por el tema de inyección electrónica quizá su sensor de oxígeno viene con un catalizador abajo y otro en la parte de acá tratan de cumplir todas las normas tratan de ir a la vanguardia también bueno amigos esto está muy reñido está muy 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 parejo la verdad háganme saber en los comentarios ustedes cuál piensan que tiene mejores características toca ir a ver el tema de precio beneficio a ver cómo podemos definir eso vamos a tomar aquí el veredicto esperemos que sea unánime para ver quién es la ganadora como tal vemos que hay hoy mantiene por ejemplo miren el tema de volante separado como un prospecto más no un prospecto más moderno como tal si hay eso que no hemos topado el tema de la llave que tiene un chip que la motocicleta no va a poder encender mediante no tenga el chip o no tenga la llave cerca tú puedes querer aprender en directo no va a poder la moto no va a encender si esto es el sistema de hay oe suzuki que han implementado en esta motocicleta bueno vemos que esta hay oe tiene asiento biplaza mientras la tvs tiene un asiento normal una sola pero si el modelo que destaca de ella es ese tanque que tiene el depósito de combustible a un costado eso es lo que les gusta a todos a mí me agrada muchísimo el volante es un solo cuerpo como tal vemos tableros digital en ambas motocicletas que nos indican mucha información por esa parte van muy parejas manillas estándar sin regulación en ambas motocicletas pero aquí hay oe se vuelve a defender porque ellos tienen algo muy pequeño pero importante luces de parqueo ya integradas en la motocicleta son cosas pequeñas que hacen la gran diferencia que puede ser que le dé un valor extra a cada motocicleta si vamos a temas de neumáticos tenemos en cuenta que la tvs tiene una llanta 90 90 17 en la parte frontal y la hay oe tiene una llanta 190 ring 17 una numeración más en su llanta es más se le ve más tuca más gruesa comparación de la apache por esa parte en la parte posterior ambas motocicletas tienen lo misma la misma numeración en este caso si la misma numeración tienen lo que es una 130 70 ring 17 lo que si vemos en como tal en esta apache es que también tiene dos catalizadores pero uno lo tienen aparte de acá abajo para igual cumplir con todas las normas internacionales si un poco más grande que el de la hayo e porque si vemos el de la hayo e es un poco más pequeño más discreto por esa parte y bueno amigos ya estamos terminando este tom y dame de estas motocicletas recordemos algo importante son motocicletas de peso pesado como tal por aquí tenemos a la hayo e suzuki con un peso de 148 kilos y por acá tenemos al apache 164 e con 145 kilos 8 kilos perdón 3 kilos más nos ofrece lo que es hayo e por esa parte y por acá vemos una mejor combinación entre peso y potencia por parte de lo que es tvs tomemos en cuenta que las dos motocicletas tienen el mismo depósito de combustible de 12 litros 3.17 galones como tal 3.17 galones las dos motocicletas ok hagan ustedes saber en los comentarios cuáles parece mejor opción a comprar en estas dos motocicletas vamos a definir estoy con el tema de precio-beneficio y bueno amigos miren aquí algo interesante y muy curioso a tomar en cuenta tenemos claros que hayo e nos ofrece luces led por doquier barras invertidas sistema de frenos cbs e inyección electrónica tenemos claro eso si por acá tenemos a la apache que nos ofrece una tecnología muy buena de parte de tvs como es el motor de compresión media de 10 a 1 un motor de cuatro válvulas que tiene un radiador y un radiador de aceite perdón un radiador de aceite que ayuda a alargar la vida de la motocicleta 16 caballos de fuerza versus 14.8 ok misma garantía lo que son sistemas de disco adelante de 270 milímetros cada motocicleta la misma numeración de lo que es eso cositas que pueden ir variando entre las dos motocicletas y miren aquí por aquí tenemos por la parte izquierda a la tv 660 con un precio de 2700 dólares wow es un precio muy pero muy bueno año 2021 esta tvs y por acá tenemos a la highway con un precio para mí exorbitante elevado muy caro de 4 mil dólares ok tenemos dos motocicletas asiáticas obvio una de india otra de china tenemos dos motos con calidad se puede notar se puede ver por doquier la calidad de ambas motocicletas hayamos en los comentarios porque se comprarían una de ellas porque lo harían a que se debe o por qué bueno amigos pero que te haya gustado este versus del tome y dame de estas dos motocicletas miren que estuvo bien reñido estuvo complicado esto de los versos de estas dos motocicletas pero claro está que haz que tvs sí que tvs nos ofrece un producto a un precio muy muy bueno muy 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 bueno amigos se cuidan chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo vídeo un nuevo versus chao